¿Vives obsesionada con la ex de tu pareja? ¿Espías sus redes sociales diariamente? ¿Estoqueas a sus amigas porque a la muy puta le da por cerrar sus perfiles? ¿Has creado una cuenta troll en Instagram para poder ver sus stories sin que sepa que las echas? ¿Te acabas de enterar de que se puede ver quien te mira las stories en Instagram y te está entrando un ataque de ansiedad? Tranquila, no estás loca. Perdón, sí estás loca, pero no estás sola. Sufres el síndrome de Rebeca. Algunos de los síntomas más habituales son los celos patológicos retrospectivos, sentimientos de inseguridad y de no estar a la altura de la ex y el estorqueo obsesivo-compulsivo. El síndrome se llama así en homenaza la novela de Daphne du Maurier, titulada Rebeca, que posteriormente fue adaptada al cine por Alfred Hitchcock, valiéndole dos Oscars en 1941. Mejor película y mejor fotografía en blanco y negro. Rebeca, que significa la cautivante, es la historia de una mujer que no se llama Rebeca, porque Rebeca es la ex, la difunta ex, la protagonista, por no tener, no tiene ni nombre. Es una señorita de compañía. A ver, no es que sea puta, es una chica que acompaña a señoras de la Jet Set, un asistente personal. Bueno, pues en Monte Carlo conoce a un antipático aristócrata, Maxim de Winter, que se enamora de ella y le hace la proposición de matrimonio más cutre de la historia del cine. Como ella no tiene mucho amor propio, acepta, se casan y se van a vivir a la mansión de él, Manderley. Allí, el ama de llaves, la señora Danvers, hace todo lo posible por minar la poca autoestima que le queda a la protagonista. La compara constantemente con la difunta señora de Winter, que si era la mujer más hermosa, la más elegante, la más sofisticada, la más ingeniosa. A ver, a la señora Danvers le molaba el bacalao, vamos a hablar claro. Pero bueno, el tema es que la pobre John Fontaine anda de capa caída toda la película y da mucha pena, porque objetivamente no tiene motivos. Es una mujer guapa, aunque vayan corbando así toda la película, que dan ganas de decirle mujer, el pecho se lleva por delante, no por detrás. Aparte, es dulce, tranquila, curiosa, tiene un puntito artístico que pinta, sí, sí, porque su padre era pintor también. Que es un poco así a poca, no te lo niego, que diste viejuno, tampoco te lo niego, pero a mí me parece que en conjunto es muy apañá. Para mi gusto, mucho mejor partido que el señor de Winters. Mucho título, mucho casoplón, pero el tío es un amargado y un borde de mucho cuidado. Pero en fin, al grano, ¿qué hay que hacer para superar el síndrome de Rebeca? Pues muy fácil, tienes que salir de Manderley y tienes que quemar viva a esa vieja. Metafóricamente hablando, claro, porque Manderley no es un lugar físico, solo las redes sociales, y la vieja eres tú. Tú eres la que se compara con la ex y la pone en un pedestal. Tú eres la que husmea en el armario de su vida y fisga en los cajones de su intimidad. Lo peor es que tú no le rechistas a la señora Dunbers, solo escuchas y asientes, escuchas y asientes, escuchas y asientes. Así que la próxima vez que vuelva con el rumrum y te haga pensar que vales menos que la ex o que tu actual pareja, le dices dos cositas. En primer lugar, que nadie termina una buena relación. En el amor no vamos por ahí marcándonos aifes. Oye, llevamos nueve años súper enamorados, súper felices, vamos a dejarlo aquí antes de que la cosa se vaya a pique. No, 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 no. Lo más habitual es todo lo contrario, los cómo conocía vuestra madre. Estirar y estirar y estirar y estirar y estirar. Una cosa que ya estaba muerta hace cinco temporadas. De hecho, la tal Rebeca resulta que era una cabronaza y el señor de Winters estaba hasta el moño de ella. La odiaba, vamos, que si no hubiera muerto accidentalmente, y seguro que se lo habrá cargado fijo. Spoiler alert. Y en segundo lugar, que con toda probabilidad tú no vales menos, ni que tu pareja, ni que la ex de tu pareja. Por una sencilla razón, el principio de semejanza. Las personas nos solemos sentir atraídas por gente parecida a nosotras. Niveles socioeconómicos similares, niveles de inteligencia similares, niveles de buena orosidad similares. Fíjate si buscamos a nuestros semejantes, que hay parejas que parecen hermanos. ¿Ve? Sí, sí, a lo mejor uno es un poquito más no sé qué, y el otro un poquito más no sé qué más. Pero no lo mires así. Míralo con un poquito de perspectiva y verás que en conjunto son similares. Si no me crees, observa a las parejas de tu alrededor y verás que este principio se cumple. Y alguna me dirá, no, 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 no. Perdona, yo conozco una pareja en la que vale mucho más sencilla. Y yo te pregunto, por casualidad esa chica no será tu hermana, o tu prima, o tu amiga. Igual no está siendo muy impartial. Ocurre lo mismo con las casas. Siempre el que vende piensa que está perdiendo dinero, que está mal vendiendo. Pero eso es porque le tiene cariño al piso. Porque la casa vale lo que vale. Y a no ser que estés desesperado por vender, tampoco vas a mal venderle. La casa vale lo que vale. Y alguno seguirá pensando, no, 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 no. Yo conozco un caso en el que objetivamente vale más él. Es un cojo, es un crack, es un partidazo. Vale. Si estamos hablando de una única variable, también tiene su explicación. Por ejemplo, una persona que tiene un cociente intelectual de 150. Estamos hablando del percentil 99. O sea, normal, tiene que bajar el listón o se queda solo. Y lo mismo con un alto cociente de buenorrosidad. Cualquier pareja de Sara Carbonero va a estar por debajo de ella físicamente. Porque es una diosa. Aunque Iker Casillas esté muy buenorro. Pero es nivel vecinito de al lado buenorro. Pero insisto, se trata de una variable aislada. Seguro que si miras el resto de variables está la cosa muy equilibrada. Y si por alguna extraña razón que no alcanzo a comprender un tío mucho más atractivo que tú. Mucho más inteligente, elegante, culto, buena persona, que recicla, que es vegano. Si una persona así ha decidido estar contigo. Chocho, relájate y disfruta. Disfruta mientras duro y luego que te quite lo bailao. Y ya está. No te rayes, Chocho. No te rayes, Chocho. Gracias.